muy buena gente bueno pues también automovilista 2 y vamos a hablar de la lluvia es verdad que hace ya muchísimo tiempo hice un vídeo de la lluvia que me pareció una barbaridad cómo se manejaba pero quería hablar de un par de cosas aparte de visualmente mira yo estoy viendo el fondo tío como el agua con el viento está está pegando en todos los ídolos de la bandera estoy flipando es el para mí el mejor simulador de lluvia es decir el mejor de cómo se ve es exagerado el manejo es verdad que en algunos coches me gusta más que en otro lo que he dicho les queda todavía pero pero de verdad sinceramente el visual y en algunos coches me parece exagerado el manejo y todo eso bueno venga vamos a dar aquí una vuelta anímola y vamos espectacular hostia y en verano en verano es que me siento más fresquito y hoy tenía muchísima calor digo tío una lluvia tío un refrescante no es espectacular tío espectacular bueno con esto con tres pantallas con vr de verdad si el que tenga las vr automovilistas 2 y se pone lluvia y se puede volverlo con el bar mono que ponga el bar mono un coche descapotable sabe que no tenga y es espectacular venga vamos aquí es todo y el manejo es verdad que en algunos coches haciendo pruebas el regulero sabe pero hostia yo probé el el bmw el gt4 espectacular y es que es que visualmente es un punto es que no hay nada que no hay nada para mí no hay nada parecido que no creo que no es no lo hay dios no es la sensación de que está en lluvia no lo hay es que no dio es súper intuitivo entonces se pira por supuesto que se pira pero que hostia tú que sabes que se te va a ir sabe a lo de la número no visualmente es que no hay nada es que esto es una salvajada visualmente y ya lo he dicho al final todo suma adiós que me estaba mirando otra cosa al final todo suma al sonido la lcfb el como tenga puesto lo de las pantallas todo y el visual de esto es un punto espectáculo yo muy contento con automovilizado y aconsejar a todo el mundo automovilizado porque al principio cuando estaba tan verde por la gente decía que yo es que yo hay que darle tiempo a tiempo porque yo ya los conocía desde hace años antes de automovilizado que en esto lo que hacían los modos de refactor y sé que esta gente dio no paran no paran de hacer cosas mejora 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 siempre no es de los que tocan joven y para no 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 siempre van mejorando poquito a poco actualizaciones constantes dios contacto ay dios no me va a ir y que no paran que no paran y eso se nota el nivel visual yo creo que ya esta gente no tiene nada que tocar no hace falta que toquen nada ya el manejo de unos coches el online que ya sería el remate si hiciese ya uno en la entidad es que esto sería ya una locura pero lo veo complicado lo veo complicado por los recursos por los recursos y aquí me voy a pasar me parece a no no se me había olvidado que llevaba los pedales osp entonces publicidad de un poquito el derecho hay que dar un poquito no mira hoy hoy para montarme en el cósmico he tenido que quitar cosas no tengo sitio no tengo sitio ahora mismo ni para el cósmico pista de milagro a ver si se arregló eso muchas veces me da pena porque todas las cosas que le quiero hacer con pistas que llevo años sin tocar nada con todas las ideas que tengo y me da a veces pereza tío ponerme a hacer algo con todas las cosas que quiero hacer por espacio y eso de probar cosas que tengo y para probar para no os podéis imaginar una pena pero bueno oye cuando tenga algo más de hueco hoy y pueda es súper divertido yo me lo paso yo soy gilipollas yo me lo paso en grande mira el poquito ratito que tengo ahora lo disfruto más antes cuando tenía algo más de tiempo yo disfrutaba pero escucha yo ahora el pop tengo muy 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 poco tiempo vale pero el poco tiempo lo quiero aprovechar para disfrutar los días y me pongo unas combinaciones digo que la sonrisa lo noto tío la cara de la sonrisa que me aprieta no sé que ahora mismo me gustaría correr la seto corsa competiciones pero el tiempo a ver si si vamos cogiendo un poquito más nos vamos organizando y por lo menos algo porque es que llegó una época madre mía hay a tope y vámonos hay que pape la carretera hombre que pape está el puto aire con los pollos cabrón y yo a dieta se ponen todo el rato los vídeos de este hombre comiéndose unos pedazos de bollo web ya le vas cogiendo el punto y el acelerador tío y es brutal de una combinación y bola nos va a desfraudar con la lluvia ya carrerito también el manejo el manejo de verdad yo lo estoy notando que cada vez está mejor para mejor le falta un poquito yo mira el otro día me preguntaron para ti cuál es el mejor simulador a mí lo que me dio automovilista 1 a mí no me lo da ninguno la verdad está este por debajo si poquito pero está está por debajo que va a estar por encima yo estoy seguro yo estoy seguro que éste será mi simulador de referencia es decir donde más siento yo todo yo estoy seguro que al tiempo ahora mismo no es ahora mismo está un refactor 2 para mí un poquito por encima de éste pero no estamos de automovilista 1 que no sea todo lista 1 para mí ha sido no sé tío a mí me ha dado muchas alegrías ese simulador es brutal al que al que últimamente me estoy empezando a cabrear mucho con el rey rumbo me está dando unos de problemas por la cara desde la última actualización tío unas cosas más rara que me está dando una pereza de darle que no os podéis ni imaginar porque encima como como no hay que tocarle cosas el rey rumbo sabe no sé no sé lo que están haciendo pero se me están quitando las ganas de darle y yo antes le daba yo los sonidos y todo así que vamos y para para por aquí pues eso la lluvia disfruta de la lluvia sea con tres pantallas con vr porque si hay un simulador donde disfrutar las vr para mí automovilista el rejado pero con diferencia y en lluvia ni te cuento tío es que fijarse los detalles mira el viento como está que es brutal de verdad que para que lo que son los el parabrisas y eso bueno está pero tampoco en pero el fondo yo estoy viendo el fondo como está pegando el aire y como está paula o para otro tío que es que es un espectáculo que es la sensación la sensación de ir cogiendo un coche en lluvia en el vídeo a lo mejor no se ve muy bien porque claro está todo oscuro y todo eso no sé si tenía que haberle da un poquillo más de brillo a las pantallas pero bueno oye así es así como lo veo yo la verdad la verdad que bastante oscuro y yo por el tema de que están capotado todo el cielo está cayendo la grande y bueno gente nada oye espero que os gusta ver si buscamos un poquito más de tiempo el viernes va a ver una sorpresita vale el viernes voy a sacar ya un producto que ya hacía tiempo que tenía que sacar así que el viernes por la tarde lo voy a lo voy a presentar porque bueno ya estoy un poquito más relajado en ese aspecto ya de todos los pedales están siguiendo entrando pedidos pero ya no está el tumulto ese y es un producto que ya tenía que haber sacado ya hace seis meses así que bueno vamos a presentarlo el viernes y nada gente espero que os haya gustado y nos vemos pronto